Veamos cómo introducir lucernarios y superficies acristaladas en nuestro proyecto utilizando la herramienta huecos del bloque elementos constructivos. En primer lugar seleccionamos lucernario. En la ventana emergente se asigna automáticamente una referencia pero también podemos crearla nosotros mismos. Para elegir el tipo de lucernario hacemos clic en descripción. De esta forma se abre una pestaña en la que desde la opción cargar la tipología de los elementos arquitectónicos podemos seleccionar el lucernario previamente creado en la sección tipologías. Aceptamos, marcamos nivel e indicamos en cuál se encontrará y seleccionamos el punto de inserción y el ajuste. Por último lo situamos sobre el paramento elegido y con los tres puntos posicionamos el lucernario. Para crear acristalamientos sin limitaciones geométricas utilizamos la opción superficie acristalada. Indicamos una referencia, le asignamos un nivel y escogemos el modo de introducción de la superficie eligiendo entre por puntos o por superficie. En la opción cargar la tipología de los elementos arquitectónicos seleccionamos la tipología deseada. Por último sobre el modelo indicamos los puntos de la superficie acristalada y elegimos su posicionamiento. Gracias por ver el video.